noticias de venezuela de último minuto como si se tratara de que se le está dando vida a una frase de que todos los problemas se juntan todos los líos se le están juntando al régimen de nicolás maduro la policía nacional de españa anunció la detención de el pollo carvajal en madrid hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros el pollo ha sido detenido y ya pudiera ser extraditado en las próximas horas para los eeuu también el pollo contiene información confidencial son dos problemas que se les han juntado a maduro el de la extradición de alex a los eeuu el presunto testaferro y ahora reciben esta terrible noticia el pollo carvajal no está dispuesto a aguantar fidelidad a quienes los traicionaron fue la advertencia de y bellice pacheco a maduro y su combo rocio san miguel advierte que venezuela podría solicitar prioridad en la extradición de el pollo carvajal la cuestionante sería si a hugo lo estaditaría para venezuela o para eeuu también la justicia de españa tiene consecuencias para sacarle la verdad tiene su prioridad ya que también tiene supuestos delitos cometidos en ese país enclaustrado siempre protegido por personas de confianza así era como vivía el prófugo pollo carvajal detenido en madrid por presunto narcotráfico así como lo han escuchado ya vamos vamos a entrar en materia el pollo carvajal fue detenido recordemos que en su momento hubo carvajal logró escapar estando detenido en españa y llegó el momento de darle donde más le duele al régimen de nicolás maduro la policía nacional de españa informó que este jueves 9 de septiembre detuvo en madrid al ex general del ejército hubo el pollo carvajal quien se encontraba prófugo de la justicia y era buscado para ser extraditado a eeuu en un mensaje publicado en su cuenta en la red social de twitter la policía nacional aseguró que el ex director de la dirección general de contrainteligencia militar de jesim vivía total totalmente enclaustrado sin salir al exterior ni asomarse a la ventana y siempre protegido por personas de confianza el ex militar se encuentra solicitado de forma internacional por eeuu por un presunto delito de tráfico de narcóticos y había sido arrestado en el 2019 sin embargo luego de esa supuesta disposición judicial quedó en libertad provisional y se fugó cuando se enteró que iba a ser entregado a la justicia de esa nación la presión se realizó a las 9 15 pm hora local 3 15 pm de venezuela en un operativo ejecutado por funcionarios de la brigada central de estupefacientes y la administración de control de drogas de a dijeron fuentes policiales a la agencia europa press cabe destacar que el consejo de ministros de españa aprobó en marzo del 2020 la extradición del pollo carvajal para que fuera juzgado por los presuntos delitos de tráfico de narcóticos y tráfico de armas pese a que su paradero era desconocido desde noviembre del 2019 cuando la audiencia nacional ya había dado luz verde para su entrega vamos a seguir en este mismo orden en torno al pollo y es que lo que se sabe de primera plana es que no va a tener ningún tipo de condolencias para condenar a quienes lo traicionaron la periodista y bellice pacheco se refirió sobre el caso de hugo el pollo carvajal que fue detenido en el día de hoy por la policía de madrid tras mantenerse prófugo de la justicia desde el 2019 otro caso para que maduro no siga creyendo que las gana todas el pollo carvajal no está dispuesto a guardar fidelidad a quienes lo han traicionado en la lista de sus enemigos están maduro y diosdado cabello así lo advirtió en un mensaje publicado en su cuenta de twitter la policía reveló que el ex director de la dirección general de contrainteligentes decía militar de jesín vivía totalmente enclaustrado sin salir al exterior ni asomarse a la ventana y siempre protegido por personas de confianza estado todos estados unidos tenía precisado a el pollo carvajal quien mantenía se mantenía en españa confiado en sus relaciones con podemos partido del que conoce los secretos oscuros de sus finanzas finalmente lo atraparon es mucha la información que maneja del chavismo se dedicó a espiarlos a todos añadió pacheco cabe destacar señores que el pollo ya cuando le ordenaron la extradición él estaba colaborando y estaba revelando información importante a los eeuu y en este momento fue arrestado él mismo lo dijo en algunos momentos que a él lo traicionaron porque ya él estaba colaborando estos son dos líos dos problemas que se le han reunido a maduro dos extradiciones al mismo tiempo de dos personas muy poderosas muy fuertes rocio sanmiguel presidente de control ciudadano para la seguridad de la defensa y la fuerza armada nacional al evento este jueves 9 de septiembre que venezuela podría solicitar prioridad en la tradición de hugo el pollo carvajal no obstante aclaró que ante la falta de garantías de cuidar la integridad del exgeneral del ejército seguro será rechazada esa posible petición la afirmación de sanmiguel surge poco después de que se conociera que la policía nacional de españa habría arrestado a hugo el pollo carvajal fue capturado tiembla el régimen tiembla la cúpula de nicolás maduro hubo el pollo carvajal va a cantar más que pavarote son dos casos que se le han juntado al régimen la extradición de alex al y la de el pollo luego de la detención de este jueves 9 de septiembre del ex general venezolano hubo carvajal conocido como el pollo carvajal se pudo conocer detalles de cómo vivía en su residencia en la ciudad de madrid en españa el general vivía totalmente aislado sin salir a la calle y bajo resguardo constante de su personal de confianza totalmente enclaustrado sin salir al exterior ni asomarse a la ventana y siempre protegido por personas de confianza informó la policía nacional de españa en el año 2019 carvajal fue detenido y analizaron prepararon su entrega para el gobierno de los eeuu comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo